¡Suscríbete al canal! 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 Que hacemos con Hirachi chicos Solo ese Hirachi me condiciona todo Voy a esperar que no sea Scar Este Togekis Así que voy a hacer Ahí está Kuya nociva Lo matamos, entra Hirachi Quiero ver si soy más rápido Así que voy a hacer desarme Somos más rápidos Muy bien Los restos Uy me paralizan No me jodan No puede ser En serio Menos malo se activó la dicha Bárbaro mi en Shao Tenemos regeneración Así que si yo quisiera Pudiera cambiar a mi en Shao Pero a este punto creo que como queda Un poco igual Siento de Veamos Veamos Me da miedo que se bostee Así que voy a hacer Kuya nociva Ahí está Bozarrón Super efectivo Obviamente Y ahora Creo que voy a meter a Arcosol de una vez Con el pico eléctrico Somos botas No me había fijado Vamos a hacer el golpe eléctrico Ahí está Intenta bostearse Cosa que no quiero dejar que haga Que no le hacemos mucho daño Eso me da mucho temor Así que voy a intentar paralizarlo No sé que es mejor chicos Los demás son atacantes especiales Eso me da mucho temor Onda trueno Joder Me mata de una Esto es un problema Esto es un gran problema No me puedo creer que Estoy a punto de perder En serio Por el bosteo de Silvian Estoy a punto de perder No me lo puedo creer Y falle el movimiento No puede ser Deseo No chicos Creo que aquí no No vamos a ganar nada Y vuelvo a fallar ¿Qué? No puede ser No chicos Ojalá tuviera Clefayball con Ignorante Pero no es así 21 de año No puede ser Bueno aquí ya perdimos chicos No voy a estar desperdiciando El tiempo de ustedes Así que ni modo No tenemos nada que hacer Ah que lástima No pensara que No pensaba yo que fuera a aguantar El pico eléctrico de Arthosol Y no teníamos a Clefayball con Ignorante Vaya que lástima Y fallar El movimiento de Blue Flair dos veces No me acuerdo ni siquiera como se llama En inglés Pero bueno Vamos aquí con la nueva batalla Ponemos el cronómetro Y está Turtonator Vaya si les soy sincero No sé que esperar de este Turtonator Hay una variante ofensiva Con Rompecoraza Pero no sé si será esto También aprende El cuerpo El plancha corporal Movimiento de tipo Lucha Así que hay que tener mucho cuidado con esto Diría yo que me voy a ir a lo seguro No voy a meter a Relican Que tiene mucha defensa física Vaya Iba con Fuego Fato Bueno siendo sincero Pues no quiero que me Intimide Que me le bajen El ataque físico a esto Pero ni modo Creo que Creo que me voy a dejar Uy entra Decido Ahí Oh Miren eso Menos mal cambió Así que no salí muy afectado aquí Entra Decido Ahí Así que creo que Lo mejor que puedo hacer Es meter a Mandibas Hace Respiro Así que voy Con el Tóxico Este puede ser Lavadiante Con Danza Espada Eso sería un gravísimo Problema Así que deben Mantenerlo a raya Entra Shackle Esto Esto me pone un poco Nervioso Vamos a ver No tengo Despejar Así que Esto es un gravísimo Problema Así que como ya Intuyo yo que va a meter Un montón de basura Voy a meter basura Yo también Ahí está la red viscosa Vamos a meter rocas Nosotros también Acá Espero que la red viscosa No me cueste la victoria Desarme No importa Se activa la habilidad De Runeribus Wandering Spirit No sé que Eso realmente Tiene Todavía tiene La habilidad El objeto ¿No? Ahora tengo La habilidad De Shackle No sabía que Runeribus Tuviera una habilidad Así Muy bien Ahora entra El cremi Y realmente No quiero cambiar Porque no sé Que puede hacer Esta cosa No quiero que Se bostee Si quiere Así que El 49 Tiene los restos Así que Volvemos Recuperación No puedo seguir Así Tiene restos Así que Voy a meter Acrobat Que tiene Las botas No sabía De esta habilidad De Runeribus La verdad Interesante Curioso Bueno Usa recuperación No debo dejar Que esta cosa Se bostee Así que Puedo meter A Shackle Otra vez Así que Voy con Ave Brava Se queda 51 De daño Ajá Me hace Llama Embrujada Me baja El ataque Especial Pero no Importa Entonces Venimos Nosotros 23 Me hace Daño Necesito Matar Esa cosa Ya La hacemos Crítico Perdón Perdón Pues sin Querer Conservo Acrobat No lo sé Para controlar A DC Y Ya tengo Amandivas Ahí está Shackle Además del desarme Tendrá algo más Quizás tenga rocas Pero Creo que no me puede hacer nada Así que voy a hacer respiro Mete las rocas Si Lamentablemente Se tenía que hacer realidad Va a ser 12 Creo que le voy a hacer Otra vez Pájaro osado Usa desarme Me quita las botas Pero igual Espero yo Que no sean Pokémon Muy preocupantes Los que queden Atrás Ahora Mandivas Tiene botas También Y esta cosa Tiene Fuego Fatu Así que Realmente Quiero ver Qué es lo que va a hacer Creo que Primero voy a Es que Hago Qué hago Chicos No sé Voy a usar Tóxico Para ver Qué es lo que hace Por si hace Ya saben Ropecoraza Giro rápido Eso sí No me lo esperaba Realmente Ahora sí Vamos con Relican Meteoro Draco Me hizo 56 No sé Si me llega A matar En la próxima Voy a volver A hacer Testarazo Entradecido Ahí otra vez Y fallamos El testarazo Es que No puede ser Bueno Creo que Voy a usar Para sacrificar A Relican En frente De Turtonator Así que Otra vez Venimos Con Mandivas Ahí está El movimiento Característico Que no sé Cómo se llama Hacemos Ya está Turtonator Envenenado Así que Hacemos Juego sucio Por si vuelve A hacer el cambio Turtonator Ahí está Juego sucio 24 daño Va a ser Meteoro Draco Otra vez Ya lo conozco Así que Vamos a meter A Relican Para sacrificar Uuuu Llamarada No me hace nada Está obligado A quedarse Una vez más Venimos a hacer Por si hace el cambio Voy a hacer Bostezo Pues se queda No hay problema Porque ahora Aunque hayan rocas Puedo meter a Crobat Y pues a rematarlo Y ya sabemos Que tiene que meter Algunos de sus Pokémon No porque Decidive Si entra El cambio Se muere Me queda Un cambio más En dado caso Saque a Crobat Y vuelvo a meterlo Será Scarf Necesito comprobarlo En dado caso Sea la variante De sustituto Voy a usar Tóxico Es Scarf Es Scarf Es Scarf Muy bien Que bueno Que bueno que tengo Aquí a Dove Blade Jejejeje Bueno Como Supongo yo Que vendrá A cambiar Por Decidive Voy a usar Voy a usar Creo que voy a usar Las espadas Ahí está Decibile Hacemos El Sombravil 74 de daño De movimiento Característico Somos de Violita Así que Lo aguantamos De maravilla Ahí está A ver si mete Otra vez Aquí En dado caso Jugando A que ese Scar Puede hacer Tierra Viva Cambiamos a Mandivass Y pues Problema resuelto El problema Es que como tengo La telaraña No puedo jugar Con la velocidad A mi favor Así que Venimos aquí Con Mandivass Tierra Viva Ahí está Y venimos Con el Tóxico Voltigais Acertamos El Tóxico Muy bien Y aquí vamos Con A ver Aumenta El ataque Si, si, si Venimos con Uy Pues igual Seguimos Presionando Fuego Sucio Ahí está Voy a cambiar A Kuren Y pues no hay problema Porque Lo vital aquí Es mantener a Mandivass Y Dove Blade Intactos Lo que pasa Después No importa Voy a meter La tormenta de arena Para ir presionando A Kuren Ahí está Y con esto Pues Como ya sabemos Que no tiene Inmunidad a tierra Venimos Y terremoto 56 de daño ¿Quién es el que tiene Menos Ataque aquí? 275 Siempre Mandivass Absorbe fuerza Y vamos a usar El tóxico En dado caso Vuelve a cambiar A Kuren Se queda O la sombra No me hace nada Y la tormenta de arena Y el veneno Lo sigue desgastando Recordemos Que la habilidad De Mandivass Lo resguarda De la tormenta de arena Bueno yo creo Que aquí ya se va a quedar Así que hacemos Despiro Entra Kuren A este paso Creo que va a ser Rayo Hielo Creo que es lo más normal Así que voy a meter A Hippodon Para presionar Con la tormenta de arena Ahí está El rayo hielo No importa La tormenta de arena Quita 6% de daño Y venimos con doble Y somos Eviolita Así que venimos Con cabezazo de hierro Si no lo matamos Tenemos sombra vil 22 de daño Y cabezazo de hierro Mata a Kuren Así que Primera victoria De este episodio Chicos Vamos por el siguiente Muy bien Ya llevamos Una nueva batalla Por acá Y tenemos a Salamence ¿Qué set será? Puede tener Autoestima O intimidación No tiene Intimidación Obviamente Porque no se activa Así que Supondré yo Que es El de autoestima Con Quizás Una variante Scar En ese caso Creo yo Que Creo que Voy a meter Slocking Para ver Que es lo que va a ser Quiero ver Que va a ser Terremoto Lo aguantamos Muy bien No es tan fuerte Así que No sé No tengo algo Que le pegue De su perspectivo Así que Voy a hacer El tóxico Cambia Mete a Silvali Y es tipo Acero Justamente Acero Tenía que ser No me lo pudo creer Aún así Somos agua Así que resistimos No sé Si intentar Quemarlo Posiblemente Sea lo mejor Bueno Si Pero Silvali Vamos a ver Vamos a ver Tóxico No quiero que me envenene A nadie más Así que voy a meter Avinasor Última palabra Curioso El veneno El veneno En Slokin Va a ser un gran problema Entra rápida El mío es Es absorbe fuego Entonces No sé si meterlo O quizás va a intentar predecirme Al cambio Ustedes me entienden ¿No? Pero Mucho no puedo hacer Ustedes saben Entonces Este es un problema Creo que Me la voy a jugar Y voy a meter A A A Ushifu Danza Espada Joder Chicos Joder Bueno El movimiento característico Uy No lo aguantamos Joder No sabía que era tan rápido Bueno, entonces en este caso Voy aquí Y obviamente tengo que meter aquí el staff Entonces Acá ¿Qué hacemos chicos? ¿Qué hacemos? Volteo cruel Parece que no tiene fuerza Equina, menos mal Si no ya hubiera perdido la batalla seguramente Empezamos con desventaja Es una lástima haber perdido el Shifu Pero Mientras tengas lowkin por ahí Creo que puedo ir pivoteando Entro otra vez Salamence ¿Será que puedo seguir usando a Rapidash? Lo dudo Pero viendo que esta cosa No es tan poderosa No es Scar Me da un poco de miedo Siéndole sincero Entonces en este caso Creo que voy a meter a Mimi Danza Radon Me lo he imaginado Ahora vamos a ver aquí Psíquico Me tuvo miedo Pues bueno Esta cosa tiene tóxico Así que obviamente Ya saben que es lo que vamos a hacer Última palabra Mientras Rubad Esta cosa se bostea dos veces Con paz mental Así que quiero tenerlo a raya Sé que puede ser un poco arriesgado Pero voy a hacer Ahí está Drenadoras No lo falles No lo falles Ahí estamos Ahí estamos Slokin está un poco jodido Pero aquí está Mew Que tiene respiro Así que Ahí está Atajo aéreo Ven cuánto hace esa cosa Horrible Horrorosa Horrorosa Es más rápido que estas cosas Pero bueno Vamos a hacer respiro Uy Eso me dolió No puedo jugarme En hacer otro movimiento Porque ya vieron cuánto me hace Pero Creo que me voy a dar el lujo Maquinación Entra Silvalli Somos más rápidos No No somos más rápidos Eso es un problema Venimos acá Con psíquico Creo que lo termina matando Somos más rápidos El tóxico Ahí está Pero Ahora vamos a ver Entra Subad Porque Saben que Creo que tiene respiro Así que Creo que Ya vamos a Ya sé Que vamos a hacer Uy Pero no tiene respiro Tóxico Entra Jeracross Lo envenenamos Y este sí es un problema Somos más rápidos Con rapidash Así que Tengo que Conservarlo También Blaziken Creo que A este punto Vinazor No me sirve Para nada más Así que Ni modo Pobrecito Vinazor Imagen Somos más rápidos No Somos más lentos Que lástima Ojalá tuviera Protección Desarme Ahí está No me quiero arriesgar A que Blaziken Sea más lento Que esta cosa Así que Vamos de una vez Con rapidash Venimos aquí Con Invite Ingun Ahí está Lo matamos Al rango Que está Zubat Creo yo Que Podríamos hacer algo Voy a volver A meter a Mew Hace Danza Dragón Venimos con el Psíquico Y cambia Zubat Me tiene miedo 27 daño Venimos con Slowking Faz mental Hacemos el Tóxico Ahí está Terminamos Venimos acá Con Mew ¿Será? 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 Creo que sí Tenemos que conservar Ahí Slowking Respiro Aguantamos una Chicos Aguantamos una Y solo le queda Salamence Me tiene miedo Al Mew Porque piensa Que tengo rayo hielo Estoy segurísimo Aquí obviamente Vamos a hacer Psíquico Ahí ya está Segurísimo Que no tenemos Rayo hielo Hacemos el Psíquico Y posiblemente Aquí perdamos Chicos Terremoto Terremoto ¿Por qué? No sé Por qué hizo Terremoto La verdad Ahora tenemos Defensa aquí Con la velocidad Que tiene Creo que Es más rápido Que todos nosotros Entonces En ese caso Creo que voy a usar A Slowking Tóxico Chicos No hay otra manera Terremoto Nos mata Y ya perdimos Chicos Ya perdimos Que lástima En serio Que lástima En serio Ni modo Bueno Es parte de esta De esta familia De Pokémon En español Y ya saben Muchachos Que si ustedes Tienen problemas Para ver las transmisiones En vivo Avísenme Avísenme Porque ahí podemos Podemos negociar Si podemos cambiar Algún día U otro Para hacer la transmisión En otra hora Bueno Hasta aquí llego yo Muchachos Ya saben Que les mando Un abrazo A todos Gracias Gracias por quedarse Hasta el final Y cuídense mucho Que Dios les bendiga A todos Que Dios les bendiga